Vean este pequeño torquímetro de tres cuartos que vamos a mandar desde Morelia, Michoacán a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Es de la marca Kingtony de 100 a 600 libras pie de torque. Al día de hoy tiene un precio alrededor de los 15 mil pesos mexicanos y es ideal para talleres de camiones y diésel pesado.